Como parte de la campaña de lucha contra la anemia infantil y considerando que el primer año de un infante es primordial para el desarrollo de su vida, la Municipalidad Provincial de Chupaca viene realizando el trabajo de visitar a los niños menores de un año del Distrito Capital. Feliz a bien, muy buenas tardes, como siempre visitando la sector social para ver cómo está en este caso de ahí, que siga desarrollándose de la mejor manera, siempre sana y siempre fuerte. Me agradezco mucho que me hayan compartido su tarjeta de vacunación, de esta manera vamos a ver en la tarjeta CREP, cómo ella está evolucionando en cuanto a su desarrollo y crecimiento. El trabajo viene siendo desarrollado por actores sociales, quienes visitan casa por casa a cada madre de familia para capacitarla sobre la adecuada alimentación y realizar el control de crecimiento y atención médica de los menores. Los actores sociales vienen a hacerme visitas a mi casa y me dan pequeñas capacitaciones sobre el lavado de manos, sobre la anemia, sobre la alimentación que debe llevar mi bebé para que suba su hemoglobina. También el estar al día en sus controles y en sus vacunas. El alcalde provincial, Luis Bastidas, confirmó que a la fecha más de 700 niños menores de un año han sido visitados tres veces al mes y de manera continua. También informó que se hallaron menores que no cuentan con DNI ni otro registro existencial, considerados en abandono familiar, los cuales vienen siendo derivados a la Oficina de Asistencia Social de la Microrred de Chupaca. Tenemos que considerar que el primer año de vida de cada menor de edad es muy importante para su desarrollo en la vida que pueda tener, tanto cognitivo, intelectual y física. Es por eso que la Gerencia de Desarrollo Social y Humano, conjuntamente con la Red de Salud de Chupaca y la Microrred de Salud, es que vienen desarrollando este trabajo de visitas domiciliarias. Son más de 20 actores sociales los que vienen visitando ya a más de 700 niños hasta el momento. Las visitas domiciliarias se vienen desarrollando casa por casa, haciendo el cronograma respectivo, haciendo también una capacitación muy unipersonal a cada madre de familia. Finalmente la campaña desarrollada Casa por Casa, iniciada en julio, se realizará hasta diciembre del presente año.